Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE Monday Night Raw Última jornada de draft muy importante Todavía hay muchos nombres sobre la mesa que tienen que ser seleccionados por SmackDown o por Monday Night Raw Así que viña calentita la noche Aparte regresaba Goldberg a la programación de cara a un probable combate para Crown Jewel Que ha salido en las últimas noticias Y es que tiene un contrato especial que los combates en Ravel Saudi No cuentan para su contrato estándar que tiene en la empresa de 3 luchas al año Es decir, que puede luchar en Crown Jewel y después en TLC también O sea, es que vamos, es que tenemos a Goldberg hasta vamos Así que el show de Monday Night Raw comenzaba con Becky Lynch Que nos dejaba ya un stadium, nada más empezar el show nos dice que se une a Monday Night Raw Así que ya visualizamos ese primer pick que lo hace Ravel, o sea ella lo hace oficial Y que a lo mejor, mira, como está en Ravel y todavía queda un mes A lo mejor le quita el campeonato a Charlotte Flair de nuevo y se convierte en Becky Chubels otra vez Así que sale Charlotte Flair a decirle que ella la hizo famosa Y que le debe mucho Así que que se limpie un poquito la boca antes de decirle nada a The Queen Charlotte Flair y Becky Lynch está claro que todavía tienen asuntos que resolver Pero la última vez que las vimos juntas eran compañeras en equipo Se enfrentaron a Asuka y a Kairi Shane Pero antes de nada apareció Bianca Belair antes de que llegaran a las manos Y las interrumpe Bianca Belair las manda a callar y las dice que ella tiene asuntos pendientes con ambas luchadoras Charlotte Flair dice, mira, mira, cállate, cállate Que tú deberías estar pidiéndome un autógrafo ahora mismo Y Becky Lynch dice, mira, ya que os lleváis tan mal, ¿por qué no os pegáis una contra la otra? Aparece Adam Pearce y dice que efectivamente Que esta noche tendremos en el Main Event un Charlotte Flair contra Bianca Belair Un combate, pues, que podría ser perfectamente Main Event de un WrestleMania Tras eso nos anuncian las primeras picks de esta segunda jornada y última de Draft Pick número uno de Monday Night Raw en esta segunda noche Becky Lynch, como ya nos habían dicho Es seleccionada para la marca roja y para SmackDown con su primera pick Que yo creo que desperdiciada, pero era lógica por storyline que lo cogieran Y usos se unen a SmackDown y continúan con The Bloodline O sea, Paul Heimann ha movido sus hilos, ha hablado con la gente de Foz Y ha dicho, mira, tienes que coger a los usos No puedes dejarles para Monday Night Raw, no podemos separarnos Y así han hecho Entonces, con la pick número dos Monday Night Raw se lleva a un peso pesado del roster Se lleva a Bobby Lashley Un pedazo de pick que yo pensaba que iba a ser para SmackDown Pero no, se va a quedar en Monday Night Raw Para seguir retando, yo creo, a Biggie o a este tipo de luchadores Y continuar su rivalidad con Goldberg, eso sobre todo Y con la segunda pick para SmackDown se llevaron a Sashita Bucks Así que ya sabemos quién se va a llevar el pin en Crown Jewel Como ya os predije aquí, Sashaban se llevará el pin por parte de Becky Lynch O la sumisión o lo que sea Porque Sashaban se quedará en SmackDown Y Becky Lynch se irá a Monday Night Raw Así que para después de Crown Jewel Tendremos un intercambio de campeonatos entre Becky y Charlotte Teníamos un combate por el campeonato de los Estados Unidos Donde Damien Priest se enfrentaba a Jeff Hardy La última vez fue la semana pasada Se enfrentó a Seymour y tuvo que defender el campeonato Le quedaba el otro rival de la triple amenaza de String Roots Que era Jeff Que ahora es parte de SmackDown Y era su última oportunidad para llevarse el campeonato a la marca azul Y a lo mejor Raw drafteará a Nakamura a su marca Y llevarse con él el campeonato intercontinental Pero no fue así Parecía que iba a ganar Jeff Hardy De hecho el público se levantó Porque parecía que se llevaría el campeonato Pero justo después de hacer a Swanton Bomb Y tener el combate ganado Revirtió el pin de Damien Priest Lo convirtió en un Crucifix pin Y se llevó la victoria por contra de 3 Por lo tanto defendió el campeonato de los Estados Unidos Y pues bueno, a ver en qué marca cae Después de la pelea Jeff Hardy es entrevistado Y agradece por su paso por el round Que lo hará mejor en SmackDown O eso espera Y el que aparece es Austin Theory El nuevo luchador ha creado por Monday Night Raw Que debería aparecer después de Crown Jewel Pero bueno, le vemos aquí en este Monday Night Raw Que bueno, pues está hablando con Jeff Hardy Y quiere hacerse una selfie con él Pero se la va a hacer y le ataca Le ataca y entonces ya después hay que se la hace En el suelo Ahí sí que Austin Theory Hace un statement Nos lo presentan de esta manera Con ese personaje al principio como comediante Pero ya le ha pegado una paniza a Jeff Hardy A lo tonto Así que eso que se lleva Nos han presentado al nuevo superstar de Raw Que ya lo habíamos visto Pero ahora Ahora es un luchador mucho más maduro Randy Orton y Matt Riddle son entrevistados Y Randy Orton reta a homos A un combate uno contra uno Así que veremos a ver si The Viper Consigue llevarse la victoria contra el gigante Y continuamos con el draft Pick número 3 para Monday Night Raw Se lleva a Seth Rollins Que también cambia de SmackDown a Monday Night Raw Después de un año que Vamos a ser sinceros No ha sido muy bueno No ha sido muy bueno para Seth Rollins No ha tenido ningún campeonato Ninguna oportunidad por campeonato Ni siquiera el intercontinental Tan solo rivalidades medias Continúa la rivalidad con los Misterio Después la rivalidad con Edge La rivalidad con Cesaro Pero nada importante Al fin y al cabo Entonces ahora en Monday Night Raw Veremos a ver si vuelve a tener algo de relevancia SmackDown por su parte Se lleva al campeón intercontinental Junto a Rick Box A SmackDown A su vez Monday Night Raw Selecciona a su campeón de los Estados Unidos Que venía de defender el campeonato Hace apenas unos segundos Y se queda en Raw Por tanto SmackDown Seleccionó a Samus Que lo recupera después de un año en Raw Que bueno Ha sido campeón de los Estados Unidos Ha hecho ciertas cositas Pero tampoco ha sido De lo más importante Ahora que SmackDown Se queda Sin sus principales caras Se ha perdido a Edge Ha perdido a Rollins Realmente no tiene tantos luchadores top Tiene a ese Roman Reigns Y a Drew McIntyre Pero justo debajo de ellos No tiene a tanta gente Pero se ha hecho con Samus Con Jeff Hardy Se ha hecho con Ricochet Con otros luchadores que veremos más adelante Ojito porque Que a lo mejor vuelve a ser la ciudad de las oportunidades Y veremos otras caras nuevas Luchando por campeonatos mundiales Que eso a mí me parece muy buena idea Saina Bessler se enfrentó a Dana Brooke En un combate muy corto Donde Saina Bessler pues hizo rendir a Dana Brooke Sencillamente Y después del combate Siguió atacándola Con ese personaje que abandonó hace dos años Que parece que ha regresado Sigue atacándola Sigue intentando hacerle daño Y la que aparece es Dove Drop Porque ella no le tiene miedo Y Saina Bessler Como que también Como que coge miedo Al ver que ella no le tiene miedo Un polín extraño Pero tiene su coherencia Paul Heyman es entrevistado Junto a los susos Y bueno pues afirma Que gracias a su influencia Que tiene Con las personalidades Tanto de Rao como de SmackDown Ha conseguido Que estos sean drafteados De nuevo en SmackDown Y que se queden junto A Roman Reigns A Paul Heyman le preguntan Por Brock Lesnar Y a los susos ya no les hace Ni puñetera gracia tanto Que incluso se marchan Y le dejan tirado a Paul Heyman Continuamos con las picks De Monday Night Raw Que seleccionó esta vez Edge Styles y Homos Más carne en el asado Se lleva a una nueva A un nuevo luchador Muy top Para de la marca Edge Styles Que yo digo Bueno a lo mejor Puede ir a SmackDown No se lo queda Monday Night Raw De hecho Entonces pues bueno Seguiremos viéndole Por campeonatos medios Porque ahora mismo No tiene ese estatus de estelar Ni tampoco yo creo Que lo quiera tener SmackDown por su parte Se llevó a Saina Bessler Una gran luchadora Para su división femenina Que va a hacer Va a cambiar La división femenina de SmackDown Va a cambiar después de De Crown Jewel Va a ser completamente diferente A la que tenía establecida En este último año Entonces veremos a ver Cómo va a partir de ahí Y veréis con la pick siguiente Cómo va a ser completamente diferente Porque Raw selecciona A Kevin Owens Otro peso pesado Que se queda SmackDown Sin él Y SmackDown selecciona A Sia Lee Una luchadora Que viene de parte de Nesty Que estaba siendo Poco a poco construida Me parecen muchas de estas subidas Que estamos viendo Prematuras Pero bueno Sia Lee Pues no a luchadora Del roster femenino De SmackDown También te digo Podiendo seleccionar A Lee Morgan Por ejemplo Seleccionar a Sia Lee Me parece arriesgado Tenemos una promo larga De Big E Que bueno pues agradece Al público Que nos las han separado Una vez más De New Day Así que New Day Estará en SmackDown Y Big East Que se quedará En Modern Hero Con el WWE Championship Agradece también Que bueno Que aunque ha hecho ganar Ha podido demostrarse A sí mismo Digamos Al vencer a Bobby Lash En un combate normal Ha podido demostrarse A sí mismo Que es el campeón De la WWE Y que ya tiene Un nuevo retador Que es Drew McIntyre Le dice que entre Que entre Y efectivamente Drew McIntyre Sale al ring Le dice Que bueno Que antes de Sia Lee SmackDown Todavía tiene algunos asuntos Pendientes en Modern Hero Entre ellos Pues el campeonato De la WWE Y dice que Él estaba esperando Que alguien por fin Acabara con este Reignado de Bobby Lashley Que se alegra mucho De que sea Big E Pero Le ganaste al campeón Pero estaba dañado Drew McIntyre Le ha vencido legalmente A Bobby Lashley Aunque no fuera por el campeonato Pero Big E No puede decir eso Big E ganó el campeonato Canjeando el maletín Con un Bobby Lashley Lesionado Así que bueno Drew Pues reta al combate Por el campeonato De la WWE De una forma directa En Ground Year Esta promo Es interrumpida Por los Dirty Dogs Dove Seagr y Robert Root Que ahora forma parte De Monday Night Raw Y vienen diciendo cosas Como que Ninguno de los dos Sería posible Si no fuera por él Y nos enseñan imágenes De Dove Seagr Cuando trajo a Big E Y es cierto Que nos trajo a Big E En 2012 Cuando él era campeón Que quería retar Al campeón Por parejas Me acuerdo yo En WrestleMania 29 Y estaba Big E Con él O sea Fueron los retadores Al campeonato Por parejas Pero bueno Big E ahí Nos lo estaban presentando Era una persona Big E Langston además Tenía un personaje Bastante vacío Es un Big E Completamente diferente Al que vemos ahora Y también nos dice De auxiliar Que él trajo A Drew McIntyre En 2017 Después de que hubiera sido Despedido Tres años atrás Así que bueno Parte de razón Tiene Pero al final Acaban enfadándose Entre todos Y llevan un careo Que cuando volvemos De comerciales Que es lo que tenemos Un combate por parejas De estos que tanto Nos gustan A nadie De hecho Drew McIntyre Y Big E Se enfrentaron a los Dirty Downs En un combate Pues muy sencillo Un combate muy muy sencillo Donde Drew McIntyre Consigue llevarse la victoria Después de una Claymore Kick Porque se tomó el relevo Después cuando estaba Big E buscando Big E ending Es el típico final De dos campeones face De dos luchadores Que son así Buena onda Pues le estaba a punto De hacerlo Big E Da el relevo Entra Drew McIntyre Claymore Kick Tras la pelea Big E realiza Ahora sí que sí Un Big E ending A Robert Root Y Big E Como era más que evidente Acepta el reto En Crown Ewell Tendremos un Big E Contra Drew McIntyre Por el WWE Championship Reginald está hablando Con Adam Pearce En backstage Pero nada Es un típico segmento Donde vienen los luchadores De 24-7 A intentar quitarle el campeonato Algo a destacar de esta promo Es que aparece Apolo Cruz Que ha sido drafteado A Monday Night Raw En el Smack Talk Después de SmackDown El viernes pasado Apolo Cruz Y el comandante Azef Fueron drafteados A Monday Night Raw Y ahora están luchando Por el campeonato 24-7 Un hombre que estuvo En WrestleMania Y ha tenido uno de los combates Así más entretenidos Durante este 2021 Me parece insultante Ver a Apolo Cruz Me parece más insultante Incluso que cuando hemos visto A Jeff Hardy Fíjate lo que te digo Kevin Owens sale al ring A saludar A su nuevo universo WWE Que ahora forma parte De Monday Night Raw Y el que sale para intervenir Es Akira Tosawa Y dice que él no quiere luchar Contra Kevin Owens Que lo que quiere luchar Es contra Jinald Por el campeonato 24-7 Pues mira A Kevin Owens Que le van a despedir Se le hinchan los cojones Y le mete una pedazo De Stunner Ala Ahí quedas macho Continuamos con más picks Monday Night Raw Selecciona primero A los Street Profights Me parece un pedazo de pick Me parece muy Volven a Monday Night Raw Después de haber estado Un año en SmackDown Que llevaron ese campeonato Al principio Han intentado ganarlo Este último momento Y no han podido Y SmackDown Pues hace lo propio Y se lleva a los Viking Riders Que les va a venir muy bien Estar en SmackDown Porque creo que pueden Quitarle el campeonato A los usos Fíjate Monday Night Raw Se lleva a Finn Balor Otro peso pesado Que pierde SmackDown También te digo Que me parece muy lejos Una pick muy lejana Finn Balor Puede haber sido perfectamente De las primeras picks Fíjate SmackDown selecciona antes A Sia Lee Que a Finn Balor Y es que eso no lo entiendo Tendría sentido Si los dijeran No, los vamos sacando De forma aleatoria prácticamente Porque entonces tendría sentido Decir Bueno, es que a Finn Balor Lo cogieron el cuarto Pero nos lo han puesto Aquí en televisión El décimo Pero es que poner a Finn Balor A lo mejor a pick número 10 Me parece que No hay tantas superestillas Por delante suyo Y SmackDown Se lleva Pues a un luchador muy bueno Se lleva a Ricochet Se lleva una gran pick Se lleva un tío Que en SmackDown Yo creo que va a tener Muchas más oportunidades Que en Monday Night Raw Y además Un SmackDown Donde han dejado fuera Tanta gente importante Durante este 2021 Luchadores como Ricochet Seamus y Jeff Hardy Como ya he dicho Van a tener Muchas oportunidades Y me alegra mucho Que esta división de marcas Yo creo que SmackDown Va a ser un show Más entretenido De nuevo Que Monday Night Raw Estuvieron en juego El campeonato por parejas De mujeres Una pelea pues bastante aburrida No vamos a engañaros Fue una pelea Que a nadie le importó tanto Y Rhea Ripley Y Nicky Ash Defendieron el campeonato Contra también Natalia Que me imagino Que a partir de ahora Pues bueno Ya estarán un poquito más Apartadas del campeonato Por parejas Y que empiecen otra cosa No hay equipos En la división por parejas Así que veremos A ver si Tegan Noz Y Sochi Blackheart Lucha por el campeonato Por fin Pero están creciendo Oportunidades Todo el mundo menos ellas En la ronda número 5 Del draft Carrion Kroos Es drafteado A Monday Night Raw Me parece buena pick Efectivamente Muy bien elegido A ver si ahora Tiene algún poquito más De participación Smaido selecciona Por su parte Ángel Garza Y Humberto Carrillo Más equipos Para su división por parejas Me parece bien Perdieron la semana pasada A Rey Mysterio Y a Dominic Mysterio Tener ahora Al Ángel Garza Y Humberto Carrillo Bueno pues está bastante bien Además venían de ganar Esta misma noche En un combate Que bueno No se ha puesto Porque no era muy importante A Mustafa Ali Y a Mansur Monday Night Raw Selecciona después A Alexa Bliss Se queda en Raw Yo pensaba que iba a irse A SmackDown Pero mira Se queda allí Y SmackDown Mantiene a Cesaro Un luchador que hace nada Hace 4 meses Había sido aspirante Al campeonato universal Mirad que pick Más lejana ha obtenido Bueno en fin Sale Gouldver al ring Y reta de forma directa A Bobby Lashley A que salga Y que tengan una conversación Entre ellos Total que al final Acaba saliendo Bobby Lashley Y se insultan un poco Lo típico de siempre Bueno Las cositas Gouldver le echa en cara Que atacó a su hijo Y que lo hizo con intención No es que fuera sin querer Es que le atacó con intención Quiere un combate Contra él en Crown Jewel Y bueno A mí me parece buena lucha Un móvil hacer contra Gouldver Ya lo vimos en Chamberlain Pero una nueva más Me parece bien Pero Lashley pone una condición Dice Vale No tengo nada He perdido por el campeonato De la W La semana pasada Pero si luchamos Vamos a hacerlo a mi manera Si quieres un combate Contra mí Tiene que ser un No holds barred Que para la gente Que no lo sepa Es un stream rules De toda la vida Un stream rules Pero con otro nombre Gouldver acepta Y dice Perfecto Mejor Me lo estás poniendo fácil Porque Eres el siguiente Y estás muerto Así se lo dice Así que Ojo eh Le dice Bobby Lashley Bueno Que haría si te atacasen Por la espalda Y eso ocurre Selton Benjamin Y Celica Alexander Atacan por la espalda A Gouldver Pero se van calentitos A casa Y no solo se van calentitos Por Gouldver Sino que es que Acto seguido Tenemos un combate Entre New Day Y The Hard Business Selton Benjamin Y Celica Alexander Combate corto Tres minutos Que gana New Day Madre mía Vuelven a hacer equipo Y es para ser Vapuleados Por Gouldver Por New Day Y si pasa mi abuela Por ahí También les vapulea Tras el combate Aparecen los Street Profiles Y bueno Felicitan a New Day Porque vuelven a cambiar De marcas Recordamos que el año pasado New Day Estaba en Raw Estaba en SmackDown Y pasó a SmackDown Como campeones Y cambiaron el título Y los Street Profiles Eso al revés De Raw A SmackDown Este año Al revés Pero sin campeonatos Eso si es verdad Discuten Randy Orton Matt Riddle Con AJ Styles Y HOMOS Discuten Bueno Están diciendo que la semana pasada Pues AJ Styles Ganó a Matt Riddle No estaba Randy Orton Y que esta semana Bueno Le dicen a Randy Orton Que es insignificante Y que en Cranny Evil Le van a quitar el campeonato Parejas Y se le hinchan tanto Las bolas a Randy Orton Que le mete un tremendo RKO a AJ Styles Últimas picks Televisadas Porque luego hicieron Otras más Que ahora comentaremos Carmela se va A Monday Night Raw Me parece una pick Interesante Cuanto menos Pero esta me parece Más interesante todavía SmackDown Se lleva a Rich Holland Que es un luchador Muy tope Muy grandote Que dicen que es Muy del gusto De Matt Mahon Y se lo lleva a SmackDown Va a tener oportunidades Yo creo que va a ser Interesante verle En la marca azul Porque podrá Desarrollarse Como Superstar No tanto como en Monday Night Raw Porque Monday Night Raw Selecciona Y esta sí que me rompió La cabeza por completo A Gable Stevenson El luchador Que hace 4 meses Estaba ganando La medalla olímpica De oro En lucha grecorromana En wrestling Que se diga Entonces Gable Se va a Monday Night Raw Me hubiera gustado Verle en SmackDown Bueno en Monday Night Raw Va a estar también Con Alpha Academy O sea podría coincidir Y podría hacer incluso Equipo con Chad Gable Me parecería muy interesante Además se parece un poquito A Jason Jordan Pero es un luchador Que no está formado En wrestling No está formado En la WWE Y que lo de la WWE A Monday Night Raw Encima que es el zoom Más longevo Más largo Que de la historia De la televisión No lo sé Me parece arriesgado Pero a lo mejor Sale bien Yo no digo nada Y la última pick Televisada de SmackDown Es Sami Zayn Que aquí dijimos Que se iba a ir a Raw Pues mira Es de las pocas Que me he equivocado Se queda en SmackDown Para mí mucho mejor Para él Si van a quedárselo En la WWE Yo creo que La mejor opción Es que Sami Zayn Se quede en SmackDown Y esperemos Que renueven contrato Y les den oportunidades De estos luchadores Pero si no Me parece Me pondría triste Me pondría triste La verdad Sami Zayn Además Uno de los mejores Campeones intercontinentales De los últimos 5 años Probablemente Me parecería un desperdicio Perder a este luchador Becky Lynch Se une a la mesa De comentaristas Y tendremos este Bianca Belair Contra Charlotte Flair Bianca Belair Que el viernes perdió Contra Samans Por culpa de Becky Lynch Y esta vez Que se estaba enfrentando A Charlotte Y por sorpresa Pedazo de combate Me gustó mucho Sinceramente Bianca Belair Me parece Es que me parece excepcional Y Charlotte Flair Sinceramente Lo he dicho muchas veces Para mi Charlotte Flair Es la mejor luchadora del mundo De verdad No es mi favorita No es la que más me gusta Pero para mi Es la mejor luchadora del mundo De verdad Lo que hace ella en el ring Si que es cierto A lo mejor otras luchadoras Pero como lo hace ella Yo creo que no lo hace nadie Yo creo que no lo hace nadie Y el combate Se lo está a punto de ganar Bianca Belair Contra todo pronóstico Con un QG 1-2 Y aparece Becky Lynch Para sacar a Bianca del ring Y casar a la desqualificación Por lo tanto Bianca Belair Gana por desqualificación A Charlotte Flair Ojo Ha ganado la campeona De Monday Night Raw Joder Eso es mucho prestigio Becky Lynch realiza Un explore suples Contra la barricada Bianca Belair Y la destroza por completo Pero Ojo Cuando le está aplicando Un uranaje Que lo ponen ahí En Solo Wrestling Que es el nombre del movimiento Vaya nombres De verdad Es que el tío que pone Los nombres del movimiento Es que lo hace adrede Los pone complicados Para que cueste decirlo Aparece Sasha Banks Para atacar a Becky Lynch Por la espalda Y quedar Por encima de todas En este último Rao Este último episodio De Draft Ojito Sasha Banks Que ahora forma parte De Monday Night Raw Que no le quite el campeonato A Becky Lynch Ojo Que lo puede hacer perfectamente Y que sea Tenga que ser Perdón Bianca Belair Le quita el campeonato A Becky Lynch Y tenga que hacer el cambio Con Charlotte Porque sería muy raro Que fuera Sasha Quitara el campeonato Siendo Siendo parte esta De SmackDown Yo creo que vamos a tener Un Sasha contra Charlotte Clarísimo Clarísimo A lo mejor en SummerSlam Del año que viene Otra vez en WrestleMania Yo creo que puede ser Un combate muy interesante De esa rivalidad Que ya tuvieron Hace 4 o 5 años Que fue buenísima Que fue uno de los mejores Combates femeninos Del roster principal De la historia Y mira Me alegra Que coinciden de nuevo Y que estén Que puedan enfrentarse Y amigos Con esto finalizo Monday Night Raw Un round muy interesante Que ocurrieron muchas cosas Me pareció mejor La primera noche De Draft Si te soy sincero Me gustó más el viernes El show SmackDown me parece Siempre un show superior Pero este Monday Raw No estuvo mal del todo Avanzaron en historias Y está siendo todo un poco Digamos Que locura Porque estamos viendo Superstars De Raw en SmackDown De SmackDown en Raw Y está siendo un poco raro Por el tema de que Bueno se supone que estos cambios No son efectivos Hasta después de Crown Jewel ¿Por qué están apareciendo? Para presentarnoslo Pero si todavía quedan 20 días para Crown Jewel No sé Me parece un poco esto Así un poco locura A mí me explota la cabeza En el Raul Talk SmackDown se llevó A Soxy Blackheart A Natalia A Jinder Mahal Y a Sanky Ojo A Sanky Que no a Beer Que Beer Se fue directo A Monday Night Raw Que se fue con Los Dirty Dogs Los Ceddy Galsander Y Sheldon Benjamin Lynn Morgan Con Jackson Ricker Que lleva desaparecidos Semanas Con Dana Brooke Con Mia Jim Ojo Que Mia Jim También está un poco Desaparecida Con The Miz Que también estaba desaparecido Pero se supone que es por lesión Con Tamina Que la separan de Natalia Con Tegan Noss Que nos la separan También de Soxy Blackheart Se supone que es un equipo WWE Haces unas cosas A veces tío Que es que no te entienden Total Que nos han quedado Como agentes libres John Cena Bill Goldberg Brock Lesnar Y Lucha House Party Que estos están Muy cerca de su despido Y se quedan sin draftear Eva Marie Laias Bayley Asuka Lizie Evans Maris Tyrosunil Y MVP Que son parte del roster Aunque no aparezcan En el draft Que estos están A causa de lesión O inactividad Es decir Que cuando regresen Pues tendrán que ver Las ofertas Tanto de Rao Como de SmackDown A ver como les compensa más O a ver a la WWE Cual le conviene más Y nada más amigos Ahora sí que sí Ya me voy a despedir Por el día de hoy Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Este vídeo Y os agradezco muchísimo El apoyo Ya sea en Paypal Haciendos miembros Suscribiéndose al canal Dándole me gusta Al vídeo Obviamente Y yo me despido Soy Ministro Y nos veremos Mañana más Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós